¡Suscríbete! 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 Tempestad, tempestad, enamorando, me roba la calma, me quita el sueño, se lo está llevando, son sentimientos, son sentimientos de mi corazón, tempestad, tempestad de un amor. Tempestad, tempestad, de un amor ajeno, me roba la calma, me quita el sueño, tempestad, mi amor ajeno, no me lo quites como digo yo, tempestad, tempestad, de un amor. Tempestad, amor ajeno, tempestad, amor ajeno, me roba la calma, tempestad, amor ajeno, me roba la calma. Tempestad, amor ajeno, me roba la calma, la mía, ay, 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 se lo está llevando todo. Tempestad, amor ajeno, me roba la calma, me quita el sueño, ella dijo que me pedía, ay, pero todo era mentira, tú es pa' jugar. Tempestad, amor ajeno, me roba la calma, sí, sí. De esa manera no se juega con los sentimientos, eso conmigo no va. Tempestad, amor ajeno, me está robando a mi la calma, tempestad, no, 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 ay, me va matando. ¡Epa! ¡Tibisa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!